Este martes 19 de septiembre del 2017 se registró un terremoto magnitud 7.1 según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, con epicentro en Axochipan, Morelos, a las 13.14 horas. Este terremoto ocurrió poco después de una hora que se hiciera un simulacro de terremoto para recordar el ocurrido de 1985. El fenómeno sacudió a Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guerrero y más réplicas que se registran en el país. El presidente de los Estados Unidos de México, Enrique Peña Nieto, por medio de su cuenta de Twitter, anunció su regreso de Oaxaca a la Ciudad de México y convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. Puebla, al estar muy cerca del epicentro, varias localidades fueron devastadas, casas y edificios. El gobernador de Puebla, Tony Galí, informó la situación del Estado. Ya se registran 26 pérdidas humanas. En Cuernavaca, Morelos, se desplomó la Torre Latina y la carretera México-Cuernavaca también registró numerosos derrumbes de rocas que obstruyeron la circulación. Graco Ramírez, gobernador del Estado de Morelos, hizo un reporte preliminar de 54 muertos a causa de los edificios desplomados. También en Guerrero se sintió el temblor que sacudió con fuerza y causó daños de infraestructura. Sin duda, la Ciudad de México es la más afectada, pues hasta el momento van 49 edificios, entre ellos escuelas, que se desplomaron en zonas como Roma, Condesa y del Valle, por mencionar algunas. También el Estadio Azteca presenta daños, por lo que suspendió actividades y en un reporte preliminar anuncian 30 muertos en la Ciudad de México. En las zonas afectadas se reportaron fugas de gas por el mismo movimiento que provocó, dejándolas también sin servicio de energía eléctrica y con la red móvil saturada en casi todo el país. El Estado de México también fue uno de los lugares afectados, donde ya se reportan nueve fallecidos. El Estado de Oaxaca, a pesar de que sufrió hace más de 10 días uno de los terremotos más fuertes, volvió a sacudirse por una réplica en donde ya se registra un fallecido a causa de ello. Seis réplicas hasta el momento se registran en diferentes partes del país. Los gobernadores de Estado, por medio de sus redes sociales, han mantenido informado al pueblo mexicano. Han realizado ruedas de prensa para dar reportes preliminares de los hechos. Nuestros corresponsales de LLDM News, que se encuentran en los estados afectados, han recorrido sus ciudades para informar cómo se encuentra la Iglesia del Señor en esos lugares. Nos informan que gracias a Dios y la oración de su apóstol están con bien en su persona. Hermanos, somos de Cuautla, Morelos, Colonia Miguel Hidalgo. A unos cuantos minutos, 30 minutos, del lugar de Azuchapa donde fue el epicentro de este temblor. Podemos decir que su hermano trabaja en un hospital donde el hospital fue gravemente dañado. En el centro de Cuautla podemos decir que la gente corría, gritaba y un caos que ellos tenían. Pero tenemos una enseñanza muy hermosa y podemos decir que en los hijos de Dios solo se escuchaba un Gloria a Cristo. En estos momentos la Iglesia está llena totalmente, lo que quiere decir que los hermanos de Cuautla están sanos, están salvos, no tienen ni un rasguño. Nos informan que gracias a Dios y la oración de su apóstol están bien. Solo algunas casas de oración sufrieron daños menores. En su mayoría están en perfecto estado. La unidad de Cuautla y Pepe, que pertenece a Vallejo, estamos en el puerto de la mano de Dios. Dios le pague. Todos los hermanos se reunieron en las casas de oración. En medio del caos que se vivía en sus ciudades, ellos buscaron primeramente a Dios en oración y a ellos se unió la Iglesia de Guadalajara en el Templo Sede Internacional, orando a Dios para que guarde a los hermanos que se encuentran en esos lugares afectados, unidos a la oración del apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García. Los hermanos manifiestan su gratitud a través de un saludo. La paz de Dios y la gracia de Jesucristo que habitan en su corazón ha abarcado a la Iglesia de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. Estamos abarcados en el hueco de la mano de nuestro Dios. La Iglesia ha sido protegida. El Señor lo bendiga. El Señor lo bendiga. Apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Nos bendimos muy agradecidos. Por corazón, emotivo, portados. Nos encontramos en el hueco de las manos de Dios. Dios le pague. Dios le bendiga. Sus hijos de su familia, le amamos. La Iglesia de Vallejo demanda decir que todos estamos bien por su visión. Dios le bendiga. 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 Así es como se sigue manifestando la protección de Dios a su pueblo. Por la oración poderosa del enviado de Dios, el apóstol de Jesucristo. Gracias a su oración en la Iglesia de Santa Elena, Estado de México. ¡Seguro será el apóstol de Jesucristo! Del Estado de México, nos encontramos bien. Estamos seguros bajo el manto de su elección. Le amamos y Dios le pague. Apóstol de Jesucristo. Dios le pague. Sus oraciones, su amor y su interado. La Iglesia de Toluca, Colonia y el Seminario, gracias a sus oraciones, apóstol de Jesucristo, se encuentra muy bien. Dios le pague, el apóstol de Jesucristo, por sus oraciones. La Iglesia de Chonacatlán, Estado de México, se encuentra bien, gracias a la oración de la oración de Jesucristo. Dios le pague, el apóstol de Jesucristo. LLDM News, les seguiremos informando al respecto. Con imágenes de corresponsales, informó para LLDM News, Jada y Rangel. LLDM News, Jada y Rangel.